¿Qué te hacía la linda, vos? ¡Pokémon! ¡Vamos a calmarlo! Pikapi, pikachu, pika, 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 pikachu. Por detrás, 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 agachate que se ve, agachate que se ve, como rebote ese culo, como rebote ese culo, como rebote ese culo, como rebote ese culo. Pokémon, Pokémon, Pokémon Y chato el sobacá, bacá Pokémon, Pokémon, Pokémon Y chato el sobacá, bacá Y mueva, y mueva, y mueva esa burra mueva Y mueva, y mueva, y mueva esa burra mueva Y traje el pica, 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 Yo ni te copio, tengo estilo propio A la gilada ni cabida la miro desde arriba Vamos a calmarlo DJ Luciano El campo de Copodoro Rivadavia 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 Lama-lama rindu, tak mampu ku tahan Tapi sayang cinta, tu cuma semalam Kini kau pergi menghilang Lama-lama rindu, tak mampu ku tahan Tapi sayang cinta, tu cuma semalam Kini kau pergi menghilang Kini kau pergi menghilang Ikat denganmu sungguh senangnya Lalu aku tahu kau tak akan lama Sebentar saja ku merasa sahaja Semalam ku tahan, ku tahan semalam Lama-lama rindu, tak mampu ku tahan Tapi sayang cinta, tu cuma semalam Kini kau pergi menghilang Semalam ku tahan, ku tahan semalam Lama-lama rindu, tak mampu ku tahan Tapi sayang cinta, tu cuma semalam Kini kau pergi menghilang Semalam ku tahan, ku tahan semalam Lama-lama rindu, tak mampu ku tahan Tapi sayang cinta, tu cuma semalam Tapi sayang cinta, tu cuma semalam Kini kau pergi menghilang Kini kau pergi menghilang Lama-lama rindu, tak mampu ku tahan semalam Kini kau pergi menghilang